¿Qué tal? ¿Hoy te gustaría probar algo distinto a lo habitual? Te voy a presentar NodeBot. Lo primero, te voy a mostrar cosas mínimas que tiene. Por ejemplo, un registro de invitaciones. Información sobre cuentas de Instagram. Por ejemplo, cantidad de seguidores, cantidad de seguidos, publicaciones. Información sobre cuentas de TikTok. De la misma manera, me gustas. Por si fuera poco, también podremos crear mensajes de embed con la utilización de comandos. Esto es algo de lo mínimo que tiene el bot. Pero tiene muchas cosas más. Por ejemplo, ver YouTube mediante la utilización de un canal de voz. Así que si te interesa este bot, te llama la atención, continúa mirando hasta el final. Mencionamos al bot. Colocando el arroba, esto por si nos olvidamos el prefijo en alguna ocasión. Y como vemos, acá tenemos el prefijo del bot. Para ver información del bot, colocamos .help. Acá tenemos el menú de ayuda. Básicamente nos dice que es un bot multifuncional y con comandos innovadores. Para ver la lista de comandos, ponemos .commands. Nosotros tenemos una lista de comandos. Esto está separado por categorías. Moderación, juegos, música, utilidad e información. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si surge problemas sobre cómo utilizar un comando, introducimos .help y el nombre del comando. Cabe destacar que el signo de menor y el signo de mayor no hace falta ponerlo. Simplemente es un indicativo. Lo que vamos a hacer es presionar donde dice moderación. Acá tenemos comandos que son de moderación. Por ejemplo, banear, borrar mensajes, forzar un baneo, tiquear a un usuario, bloquear un canal, asignar un rol y muchas cosas más. Bien, te voy a mostrar los comandos que son más importantes de toda esta categoría. El primero es el que dice canal, el segundo es el que dice comando y el tercero es el que dice embed junto con el de lenguaje y prefijo. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer un prefijo. Para ello vamos a escribir prefix set y ahora colocamos el nuevo prefijo por si tenemos algún problema con algún bot. Por ejemplo, puede ser una n y el signo que va hacia abajo. Este va a ser el nuevo prefijo del bot. Entonces, si nosotros colocamos n commands, el bot tendría que funcionar correctamente. Voy al apartado que dice moderación y como pueden comprobar, el bot ahora actúa con este prefijo. El prefijo puede ser el que ustedes quieran. Bien, algo que quiero destacar es el comando de escucha. Este comando es súper importante. Lo primero, voy a ir al canal que dice hola, voy a poner n help y como ustedes pueden comprobar, el bot actúa perfectamente. Pero, lo que yo voy a hacer es establecer un canal de escucha, agregando el comando añadir y seleccionando un canal, por ejemplo, general. Ahora, todos los comandos del bot solo funcionarán en general o en los canales establecidos. Porque si yo me voy al canal que dice hola y pongo su comando, por ejemplo, n help, el bot ya no responde. Porque nosotros tenemos asignado el canal como escucha en general. Pueden comprobar que ahora puedo utilizar el comando de baneo. Pero, como pueden comprobar, acabo de colocar el comando de desactivar baneo. Esto lo que permite, básicamente, es que el comando ya no tenga función, que ya no sea útil para ningún usuario ni para mí. Bien, para crear un mensaje de embed, vamos a escribir el prefijo del bot. Ponemos embed. Luego, colocamos el canal donde queremos que se envíe el mensaje. Por ejemplo, en general. Colocamos el signo más. Seleccionamos un color. Por defecto, los colores siempre vienen en inglés. No podemos establecer un código de color. Colocamos el más. Importante, el más siempre tiene que ir. Ahora, colocamos un título para el mensaje de embed. Por ejemplo, embed. Luego, colocamos el más y colocamos la descripción del embed. Por ejemplo, esto es un simple mensaje de embed. Una vez que colocamos a enter, nuestro mensaje de embed ya se crea. Esto ya va dependiendo de ustedes y de su creatividad. Podemos establecer el lenguaje. Por lo general, solo está en español y en inglés. Pero próximamente, tendremos más idiomas. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar este mensaje. Y vamos al apartado que dice juegos. Dentro de juegos, tenemos cosas mínimas. Por ejemplo, realizar una pregunta a la bola. Ya que esto básicamente te tira una respuesta aleatoria a la pregunta que realizas. Podemos alimentar a usuarios. Utilizar el comando que es para escribir mensajes en un embed. El comando que es impostor. Este comando impostor lo vamos a colocar. Among Us, papá. ¿Docito era el impostor? Sí, claro que era el impostor. Podemos ver el porcentaje de amor. Podemos jugar a Betrayal. Al ajedrez. Al pescar. Al póker. Y a YouTube. Para jugar a YouTube o para ver un video en YouTube dentro de Discord. Lo primero que tenemos que hacer es crear un canal de voz. Para ello, voy a crear un canal y le voy a poner YouTube. O el nombre que nosotros queramos básicamente. Lo que voy a hacer es ingresar al canal de voz. Luego de ingresar al canal de voz. Colocamos el comando N YouTube. Y le damos donde dice haz clic aquí. Luego de esto ya podremos ver YouTube en Discord. Siempre que tengamos un problema con esta opción. Podemos utilizar Discord en el navegador. Puede ser útil para solucionar algunos problemas. La categoría que más me gusta a mí es la de música. Tenemos una variedad de opciones. Y esto no es premium. Por ejemplo, el de reproducir canción. El de saltar canción. El de poner stop. Y algo que me interesa a mí. Y que es sumamente útil para nosotros. Es la de establecer volumen. Vamos a unirnos a un canal de voz. Por ejemplo, un canal que yo tengo asignado. Con el nombre música. Para colocar una canción. Ponemos el prefijo del bot. Y el nombre de la canción. Por ejemplo, hola. Para saltar una canción. Colocamos N Skip. Ahora lo que voy a hacer es establecer, por ejemplo, un artista. Voy a poner Ozuna. Esto lo que hace es generar una lista aleatoria de 25 canciones. Bien, en caso de que no nos guste la música. Simplemente lo saltamos. Como pueden comprobar acá. Por si hoy no te apetece escribir canciones para escuchar. Simplemente pones el artista o el nombre de una canción. Y el bot te va a crear una lista de canciones. Es muy interesante esta opción. Y la segunda opción más interesante es la del volumen. Podemos establecer un volumen entre 0 y 100. Por ejemplo, volumen 50. Ustedes pueden establecer hasta 100 de volumen. Y si quieren aumentar más el volumen. Vamos al bot. Le dan clic derecho. Y aumentan el volumen desde el apartado que dice volumen de usuario. Dentro de la categoría de utilidad. Tenemos cosas mínimas. Por ejemplo, colocar el avatar del usuario. Conseguir la invitación del bot. Votar por el bot. Establecer un emoticom. Con el comando sale. Le podemos decir al bot. Que diga lo que sea. Ahora dentro de la categoría de información. Tenemos cosas interesantes. Ver información sobre cuentas de Instagram. Este comando lo voy a utilizar. Bien, como pueden comprobar. Acá tenemos información de la cuenta de Instagram. Con el comando de TikTok. Y el nombre de usuario. Podemos adquirir información sobre un usuario de TikTok. Con el comando n. Server. Guión. Info. Podemos ver la información de nuestro servidor de Discord. Por ejemplo. La ID del servidor. La cantidad de miembros. El número de emoticones. Estáticos. Y animados. También podemos ver información sobre los roles creados. La posición en la que se encuentra. Si está separado. Si se puede mencionar. La ID del rol. El nombre del rol. El código de color del rol. Y si este rol es gestionado por Discord. Es decir. Si el rol está creado por Discord. Otra cosa más. Si te surgen dudas o problemas. Puedes utilizar el comando n support. Y esto te permite. Ingresar al servidor de soporte del bot. De igual manera. Si tienes algún tipo de problema. Lo dejas en la caja de comentarios. Y veo la manera de cómo ayudarte. Ahora sí. Una suscripción. Un me gusta. Un comentario. Alguna sugerencia para un próximo video. Siempre es recibida.